En primer lugar, considerando las graves acusaciones que se hacen en este llamado caso de Miguel, nos parece incomprensible que hayan pasado ya más de 10 años sin iniciar el juicio, teniendo en cuenta además que hay implicados hasta 26 cargos públicos electos del PNV. En segundo lugar, esperamos que detrás de esta demora no existan intereses políticos o electorales y entendemos que la vista oral se debe celebrar lo antes posible para esclarecer las responsabilidades si las hubiera. En tercer lugar, consideramos urgente que se aclare si realmente hubo una trama organizada o no la hubo. Sería triste en este sentido que Araba apareciera en el mapa de la corrupción como ya ha ocurrido en sitios como Madrid o Valencia.